Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista y estudiamos precisamente para transformar el mundo en el que vivimos. El día de hoy tendremos con nosotras al profesor Frei Betto, quien nos estará acompañando en una discusión de un texto fundamental de Paulo Freire que se llama Pedagogía del Oprimido, un texto que ya estudiamos con el profesor hace aproximadamente un año y medio, un texto que es del año 1968 y en el que básicamente nos da unas pistas muy importantes sobre cómo implementar la educación en un contexto revolucionario, en un contexto en el que la revolución es nuestro horizonte. Nos estará acompañando también el día de hoy la compañera Tamay Balara y del equipo de Escuela de Cuadros está con nosotras Chris Gilbert. Específicamente el texto que vamos a estar trabajando, como les decía, es la Pedagogía del Oprimido, pero vamos a estar trabajando el capítulo 4, que es un capítulo maravilloso. Sin embargo, antes de entrarle al texto en sí, yo quería pedirle al profesor que nos dé algunas luces, que nos dé algunas pistas sobre los elementos generales de este texto fundamental de Paulo Freire, el capítulo 4, que es sobre el texto en general, para luego entrarle al capítulo 4, que es sobre el que vamos a estar trabajando. Entonces, sin más, profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotras y adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Mis saludos a la Escuela de Cuadros, a los funcionarios, los profesores, los alumnos. Mis saludos a ustedes, mis amigos, Cira, Cris, a Maiba. Para mí es un honor, una alegría estar aquí dialogando con ustedes. Gracias. Este libro, Pedagogía del Oprimido, quizá el más conocido de Paulo Freire, quizá el más importante libro de toda su obra, que es muy vasto. Ha sido escrito, como usted ha dicho, Cira, en 1968, se ha publicado, después de un primer libro de Paulo Freire, que se llama La Educación como Prática de la Libertad. El libro Educación como Prática de la Libertad, todavía yo diría que era un Paulo Freire no muy maduro ideológicamente. Era un Paulo Freire que todavía caminaba hacia la metodología marxista. Entonces, ha sido cometido una injusticia por un segmento de los comunistas de Brasil, porque Paulo Freire era un cristiano revolucionario, había sido detenido por la dictadura militar que se implantó en el país en 1964. Después, en el mismo año, después de salir en la cárcel, se exiló en la embarrada de Bolívia, que todavía quedaba en Rio de Janeiro, a pesar de que la capital del país ya se había transferido de Brasil para Brasilia, fue para Bolívar y de Bolívar para Chile y de Chile para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que este segmento de comunistas un poco fundamentalistas tomó el libro Educación como Prática de la Libertad para hablar contra Pablo Freire en la Unión Soviética, acusando de idealista, regeleano, cristiano. Cristiano era él, asumidamente cristiano toda la vida, pero un cristiano revolucionario. Entonces, eso creó una barrera en los países socialistas en relación a la obra y a la metodología de educación popular de Pablo Freire. Cuando llegué a Cuba por la primera vez en el año 81, sentí muy fuertemente este prejuicio. Por suerte, Fidel era una persona muy abierta y regaleé a él obras de Pablo Freire y él se convenció de la importancia de Pablo Freire y de la metodología. Y todavía hoy en Cuba existe un importante centro de educación popular, el Centro Marte Luther King, que adota la metodología liberadora revolucionaria de Pablo Freire. Entonces, después, Pablo Freire, ya en Chile, ha adquirido una formación más madura del marxismo, de la metodología marxista, dialética, y fue cuando ha escrito Pedagogía del Oprimido. Entonces, este capítulo 4 de que vamos hablar hoy es realmente un capítulo antológico, un capítulo muy importante que habla de la dialogicidad, de la importancia de considerar a los educandos protagonistas del proceso de educación política y justamente también una crítica muy contundente, muy expresiva del elitismo de las izquierdas. Entonces, considero este capítulo, capítulo central de Pedagogía del Oprimido. A la lectura del capítulo, un poco me hacía pensar y quería, bueno, que usted compartiera un poco sus reflexiones al respecto sobre esta reflexión que hacía Che Guevara sobre la imposibilidad de usar las armas melladas del capitalismo, las herramientas del capitalismo para la construcción del socialismo. Entonces, un poco esta contradicción que plantea el capítulo sobre los métodos, las formas que utiliza para la manipulación, para la opresión, para la dominación, ¿no? Las clases dominantes que utilizan para la opresión de las clases populares, contrario a los métodos y las formas que utiliza, o que puede utilizar, o que debe utilizar, o que necesita utilizar, mejor dicho, el liderazgo revolucionario para poder promover, impulsar y construir junto al pueblo un proceso revolucionario socialista. Este es un punto extremadamente importante, porque no se puede conquistar una victoria revolucionaria en nombre de la liberación, en nombre de la liberación, adotando prácticas propias de la opresión. Voy a dar dos ejemplos. Primero, la ética. No se puede adotar comportamientos no éticos en nombre del socialismo, en nombre de la victoria de la revolución, porque eso sería imaginar que los métodos burgueses opresivos sean adecuados para justamente construir una sociedad sin opresión. Voy a dar un ejemplo. Cuando el barco Grama salió de México hacia Cuba por el Golfo de México, con los 82 guerrilleros, por la madrugada, por la noche, un de ellos cayó al mar. Y me contó Fidel que hubo una discusión. ¿Devemos seguir para no atrasar el desembarque como está previsto? ¿O debemos parar para intentar socorrer este compañero que está en el mar? Y Fidel defendió que tenían que parar. No se justificaba querer hacer una revolución para salvar vidas y, al mismo tiempo, sacrificar una vida en nombre de la puntualidad. Y así pasó, lograron resgatar al compañero, a pesar de que en el desembarque tuvieron que enfrentar las fuerzas de la dictadura de Bautista. Otro ejemplo es la tortura. Yo, lamentablemente, sobre todo en escuelas de cuadros aquí en Brasil, he escuchado que cuando un guerrillero, un revolucionario, prende un autooficial de las fuerzas de represión, y él no quiere confesar, entonces tenemos que torturarlo para que confiese. Esto, para mí, es una contradicción crucial. No se justifica de ninguna manera utilizar la tortura en nombre de la liberación. Para mí, eso es la negación de la liberación. Entonces, tengo dos ejemplos muy importantes. Primero, la propia guerrilla de Serra Maestra. A cada vez que aprisionaban un oficial de las fuerzas de Bautista, no se torturaba. Al contrario, si había una sola cama, una sola maca, una sola red para él, para dormir, si concedía a este hombre el mejor tratamiento posible, la mejor comida, cigarrillos, si fumaba y todo eso. Me dijo Fidel también. Porque después cambiaban este oficial por guerrilleros que habían sido hechos prisioneros. Y más, este hombre que regresaba a las fuerzas del Bautista, a las fuerzas dictatoriales, se tornava un propagandista de la guerrilla. Esto pasó también en Vietnán. Los oficiales americanos, aprisionados por los Vietcongues, fueron llevados al antiguo Hilton Hotel de Hanoi. El Hilton Hotel fue transformado en cárcel de lujo de los autos oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y ellos podían utilizar la cuadra de tenis, de fútbol, la piscina, en fin, tenían todo un tratamiento respetuoso. Cuando terminó la guerra y esa gente toda ha sido liberada, el gobierno de los Estados Unidos, imaginando que habían sofrido brutales torturas, decidió que antes de llegarem en Estados Unidos deberían hacer un aterrizaje en la isla de Guán para ser curados de las torturas, de las secuelas que habían, de todo lo que habían sofrido muchos de ellos en años de cárcel. Y no solamente ellos no tenían marcas de tortura, como hicieron declaraciones diciendo que habían sido muy bien tratados, que incluso tenían acceso a la revista Time, a la revista Newsweek, y que estaban muy enterados de las noticias, no habían sido aislados y mucho menos habían sido maltratados. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos dijo que ellos habían sofrido una lavaje cerebral, que sufrieron de una enfermedad que se llama Síndrome de Estocolmo, porque habían introrretado en sí la figura del torturador, y por eso hablaban muy bien del torturador, y no hacían críticas, ni revelaban que habían sido torturados. O sea, entonces, para mí eso es muy importante. No se puede, ese es un principio absoluto en nuestra lucha revolucionaria, jamás utilizar los métodos del enemigo, jamás, en nombre de la eficacia, en nombre de apurar informaciones, comportarse exactamente como se comporta el opresor. Quiero volver un poco al contexto y luego plantear una pregunta un poco polémica. Es interesante que el momento en que el libro, el glorioso momento en que el libro se escribió, es en 68, y luego creo que se publicó en 70, y obviamente fue un gran momento para la izquierda mundial, y el momento de la revolución cultural, además en América Latina, la Conferencia de Medellín, en el marxismo, el marxismo humanista nació, había nacido desde 53 o algo así. Entonces, pero mi duda es lo siguiente, me parece que el libro es una maravilla en cuanto a la educación popular, pero cuando llegamos a este capítulo, que tiene que ver más bien con cómo hacer la revolución, se aplica métodos de la educación popular a cómo hacer la revolución, incluso creo que el espectro del partido está allá, cómo formar un partido, cómo el partido debe portarse. Y me parece que es posible que se puede convertir reglas generales en absolutos. Quizás Freire no lo hace, pero, por ejemplo, cree que todos los revolucionarios, todos los revolucionarios que admira, que yo admiro también, como el mismo autor, como Fidel, como Che Guevara, probablemente Pablo Freire hubiera admirado a Chávez, todos también tienen su aspecto pragmático. Entonces, me parece que, por ejemplo, cuando uno dice la imposibilidad, estoy haciendo una cita, la imposibilidad de que el liderazgo revolucionario utilice los mismos procesos eventos anti-ideológicos utilizados por los opresores para oprimir, la verdad es que en momentos, en muchos momentos de la revolución se ha tenido que apelar a razón del Estado, no me gusta para nada o hasta desarrollar mitos que tampoco me gustan, pero me parece que es posiblemente una realidad. Entonces, cree que, como reglas generales, estas pautas son buenas, pero no sé si tú piensas que se puede convertir en absolutos, que puede ser una traba a la revolución, una especie de ultrademocratismo que puede poner frenos en una revolución. Bueno, yo pienso dos cosas. Primero, que el libro de Paulo Freire no tiene la intención de formar un partido, de enseñar cuál es el camino de la revolución. Tiene la intención de profundizar un tema específico, que es cómo hacer educación política de las masas. Yo prefiero decir del pueblo. Entonces, específicamente, es un libro pedagógico, es un libro de la pedagogía revolucionaria liberadora, y no, propiamente, un libro que quiere indicar cuáles son las condiciones, presupuestos, los principios revolucionarios para formar un frente de lucha, o para establecer una tática, una estrategia. No tiene nada disto en este libro. Entonces, para mí, es un libro de educación política, y debemos tenerlo así, y no buscar en este libro dimensiones o propuestas que él no tiene, y que no se propuso a tener también, de un lado. Por otro lado, también nos podemos absolutizar las situaciones, porque las situaciones, la relación entre teoría y práxis, es siempre muy compleja, entonces hay que analizar cada situación. Pero la diferencia entre un revolucionario y un burgués es que un burgués actúa movido por intereses, y un revolucionario actúa movido por principios. Entonces, es muy importante que tengamos principios y principios éticos, principios revolucionarios. Hamas se va a lograr ganar una revolución utilizando actitudes que son propias del enemigo. Entonces, creo que eso es un principio importante, porque tanto Paulo Freire y Subraia, Fidel Subraia, Che Guevara y Fanon también hablan mucho de eso en sus obras. Entonces, creo que es muy importante tener eso en vista. No se puede de ninguna manera. Y muchas veces, nosotros, los revolucionarios, por fuerza de la introspección capitalista en nuestra alma, en nuestro espíritu, tenemos prácticas que son negadas por los principios de los cuales defendemos y hablamos. Un ejemplo para mí más común es justamente la educación popular. Yo diría, sin ninguna duda, que 80% de los educadores populares en Brasil hoy, en la hora de la práctica, en la hora de la práctica de educación política, utilizan la pedagogía bancaria, en nombre de Paulo Freire. Bancaria. Hacen lo que estamos haciendo aquí, mini ponencias, consideraciones teóricas. La palabra primera jamás es de los educandos. La palabra primera es de los educadores. Esa es una contradicción, lamentablemente, una contradicción que considero en la mayoría. Con mucha frecuencia aquí en Brasil, en taéres de educación popular, yo llamo la atención de compañeros y compañeras que empiezan sus oficinas, haciendo mini ponencias. Esa es una contradicción. La primera palabra tiene que ser de los educandos. Ahora, para eso hay una pedagogía, y hay que conocer esa pedagogía que muchos no conocen. Ellos pensan que, bueno, yo hago una ponencia sobre, por ejemplo, lo que significa una análisis marxista, y en seguida abro para debate. Eso es tipicamente bancario, pero mucha gente hace eso con muy buenas intenciones, porque no sabe cómo aplicar las dos herramientas que traducen, sintetizan todo el método de Paulo Freire, por la orden. Sacacocho, primero, hacer con que el educando tome la palabra, y destoniador, segundo. El educador, entonces, llega para apretar los puntos ahí que fueron levantados por los educandos. Profesor, hay precisamente una cita que creo que es muy importante, que está vinculada con toda esta cuestión de la relación entre el pueblo y el liderazgo, que es, al fin y al cabo, uno de los ejes principales dentro de este capítulo que estamos leyendo. La voy a leer, la cita, y luego le voy a pedir que lo comente. El liderazgo no puede tomar a los oprimidos como simples ejecutores de sus determinaciones, como meros activistas a quienes se niegue la reflexión sobre su propia acción. Los oprimidos, teniendo la ilusión de que actúan en la actuación del liderazgo, continúan manipulados exactamente por quien no puede hacerlo, dada su propia naturaleza. Entonces, creo que esa cita, de alguna forma, recoge el gran planteamiento de Freire en este capítulo. Si nos puede comentar un poquito sobre el planteamiento, sobre la propuesta. Sí, justamente creo que el liderazgo debe ser del pueblo, ¿sabes? Un pueblo conscientizado, organizado y movilizado, que son tres momentos importantes de la educación política, que no son momentos sequenciales, son momentos dialécticos, que están intercalados entre ellos. Esta conscientización, esta organización y esta movilización. Entonces, es muy importante que el liderazgo no quiera imponerse a esta gente, no quiera, sabe, pensar, yo, como tengo formación marxista, formación académica, experiencia, voy a saber decir por qué camino la gente debe ir. No, hay que crear todo, exactamente lo que habla del capítulo 5, toda una práctica dialógica para poder, junto con el pueblo, establecer las táticas estratégicas, confiando en la sabiduría del pueblo, confiando que el pueblo tiene conocimientos, tiene cultura, que muchas veces nosotros, que venimos de fuera del pueblo, que no vivimos la experiencia local, no tenemos. Yo me recuerdo, por ejemplo, aquí en Brasil, a partir de los trabajadores, en sus alcaldías, han adoptado mucho el presupuesto participativo. Entonces, el dinero de las alcaldías para un determinado bairro era discutido, debatido y decidido por la población de este bairro, o de esta zona. Entonces, me dijo un alcaldía del PT que estaba convencido que en aquella zona se necesitaba poner un hospital, o al menos un centro de salud. Y cuando fueron discutir con la población, que querían ellos hacer con este presupuesto, la población dijo, no, no queremos un hospital, queremos un campo de fútbol. Y fue una decepción para el alcalde y para la gente de la administración pública, los líderes, se salieron decepcionados con la decisión del pueblo, porque una persona que estaba enferma en esta zona tenía que ser transportada muy lejos para llegar a un hospital, a un centro de salud. Pero después, construyeron, obedeceron a la decisión del pueblo, construyeron, hicieron un campo de fútbol, y pasado dos, tres años, hicieron una encuesta para una evaluación y constataron una cosa sorprendente. La violencia había abarrado muchísimo en el barrio, porque los muchachos tenían ahora un lugar para ser desporte, para descarregar toda su agresividad natural, en fin, había abarrado muchísimo la violencia. Segunda cosa, había crecido mucho un nivel de salud de la gente, porque la gente ahí utilizaba el campo para hacer ejercicios físicos, y también había mucho más, vamos decir así, entrosamiento, no sé si hay esta palabra en español, había mucho más sintonía, empatía entre la gente que vivía en el barrio, porque hacían muchas festas en el campo, hacían muchos festivales y todo. Entonces, ¿sabes? Eso era una autocrítica, y el pueblo tenía razón, cuando pedía un campo de fútbol y no un hospital. Me llama también la atención y quería comentar para escuchar también su reflexión, profe, este tema que mencionaba Cris, de los principios, que más allá, o sea, que obviamente los principios son fundamentales, pero los principios con arreglo, la estrategia, precisamente porque la idea de la pedagogía popular tiene, apunta hacia este tema de la revolución cultural, ¿no? De que no se trata solamente una cuestión, digamos, de método, de trabajo, sino que va cimentando, construyendo unas raíces profundas para que podamos realmente experimentar y tener las condiciones para una verdadera revolución. Esto es el... Aquí quería leer un poquito rápidamente para que ustedes nos hagan una reflexión al respecto, una cita textual, dice, toda política de izquierda se apoya en las masas populares y depende de su conciencia. Si viene a confundirla, perderá sus raíces, quedará en el aire, en la expectativa de la caída inevitable. Aún cuando pueda tener, como en el caso brasileño, la ilusión de hacer revolución por el simple hecho de girar en torno al poder. Y luego dice, lo que pasa es que en el proceso de manipulación casi siempre la izquierda se siente atraída por girar en torno del poder y olvidando su encuentro con las masas para el esfuerzo de organización se pierde en un diálogo imposible con las élites dominantes y ahí que también terminen manipuladas por estas élites cayendo frecuentemente en un mero juego de capillas que denominan realistas. Entonces, que digamos como eso también nos da luces sobre incluso los procesos que estamos viviendo en América Latina en estos últimos tiempos. Sí, es verdad. Un problema que ya al principio del siglo XX ha sido constatado por un científico social alemán llamado Robert Michels que dijo que un partido de izquierda que adota métodos burgueses en nombre de estarem en el gobierno en un sistema burgués tiene mucha chance mucha posibilidad de ser cooptado por este sistema y efectivamente muchas veces eso pasa comprensión partidos que nacieron con propuestas muy revolucionarias muy avanzadas muy de izquierda y una vez que llegan las instancias de gobierno y obtienen una parcela de poder porque en verdad poder quien tiene la elite financiera es el poder y muchas veces aquel que tiene el poder no quiere ser gobierno porque puede siempre manejar todos los gobiernos por detrás entonces lo que pasa es que muchas veces compañeros y compañeras de izquierda llegan instancias de gobierno y se dejan cooptar por los modelos burgueses yo mismo escuché eso de compañeros totalmente reconocidos como esquerdistas aquí en Brasil cuando estuve en los primeros años del gobierno de Lula en que yo propuso hacer un trabajo de educación política y un ministro que no voy a citar el nombre pero un hombre reconocidamente de izquierda me dijo tú quieres cambiar ahora la estructura del Estado tú piensas que el Estado es una escuela de formación política no es esa la finalidad del Estado y yo conteste y digo bueno donde está escrito que el Estado burgués es definitivo y absoluto que no se puede cambiar la estructura del Estado y ahí tuvimos una polémica en función de esto pero es lamentablemente normal Robert Michels percebió esto muy temprano es muy fácil que la estructura burguesa cuando nosotros legamos a funciones de gobierno se introjeta en nosotros o sea nos coopta la cooptación por la derecha no que admitamos que pasamos a la derecha hay casos hay casos y conozco dentro y fuera del Brasil pero en verdad que muchas veces ya adotamos una serie de actitudes que ya no son propias de una propuesta revolucionaria y sobre todo que es más grave y más común nos distanciamos del pueblo o sea este principio que yo siempre subrayé de que la cabeza piensa ahí donde los pies pisan si nosotros no tenemos contatos orgánicos vinculados con los oprimidos con el pueblo con los trabajadores los campesinos los vulnerables los marginalizados facilmente somos cooptados a través del contato más frecuente que tenemos con la burguesía entonces peligro muy fuerte que cada uno de nosotros sufre cuando cambia de lugar social cambiar de lugar social pasar de lugar social de oprimido a lugar social de opresor es cambiar también de lugar epistémico o sea la cabeza entonces empieza a pensar como el opresor no más en función de las demandas y esperanzas de los oprimidos completamente de acuerdo y me parece que el tema de alejarse del pueblo es aún más grave que en el momento en que digamos mundialmente hay una tendencia de la intelectualidad a alejarse más del pueblo en parte por los mismos formatos de redes sociales es mucho más fácil encerarse en tu propio burbuja y asociarse meramente con una clase o una capa intelectual quiero terminar un poco mi idea anterior cuando dije que la hablando de 68 porque creo que la en cierto sentido voy a argumentar que 68 digamos 68 la larga 68 fue en cierto sentido un éxito porque creo que la se logró la participación masiva del pueblo en la política a partir de 68 hasta 66 la revolución cultural que fue un fenómeno mundial con muchos rasgos diferentes pero cuando Freire habla de el campesino somiso el obrero somiso yo nunca he encontrado obreros así he viajado algo en mi vida entonces creo que esa idea que una persona acepta su situación yo creo que eso es pre 68 y creo que a partir de cierto momento cierto había un levantamiento mundial una tendencia a la perspección entonces creo que esta parte de Freire quizás no es tan vigente decir que hay que acabar con las prácticas semiflurales porque yo por lo menos nunca he encontrado nunca he encontrado nunca he encontrado campesino con el sombrero en la mano ese tipo de actitud somisa creo que ya no existe entonces creo que esta parte de Freire no es tan relevante pero este de alejarse del pueblo me parece sigue siendo gravísimo y quiero leer un poco en honor tanto a Freire como a Marx la tercera tesis de Feuerbach que me parece que es una fuente de mucho pensamiento de Freire que no quiere decir que se reduce a eso pero elabora a partir de la tercera tesis sobre Feuerbach la teoría la teoría materialista de que los hombres son productos de las circunstancias y de la educación y de que por tanto los hombres modificados son productos de circunstancias distintas y de una educación modificada olvide que son los hombres precisamente los que hacen que cambian las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado eso es como la lema de Freire el propio educador necesita ser educado conduce pues fuerza solamente a la sociedad en dos partes una de las cuales están por encima de la sociedad entonces eso me parece que sigue siendo un problema gravísimo la tendencia de separar mente y mano y que todos los efectos de los logos en la cibernética han acentuado eso y hoy día quiero terminar con eso me parece que hay una cosa básica que es digamos este tiene un elemento geográfico hay que salir de la casa a menudo hay que salir de la ciudad hay que salir del propio país para encontrar los movimientos las luchas y cada vez más los intelectuales no lo hacen se encierran la academia o otro reducto no sé si estás de acuerdo no, no estoy de acuerdo que tiene que salir yo por ejemplo nunca viví fuera de Brasil a pesar de toda presión cuando salí de la cárcel después de cuatro años para exilarme para ir a otro país entonces no estoy de acuerdo que necesariamente tiene que salir también no estoy de acuerdo Cris que nosotros que no hay campesinos y obreros muy submisos lo que más aquí en Brasil la cultura caminando del capitalismo justamente si yo hago voy a hacer voy a hacer una pequeña encuesta ustedes tres diga me una cosa dígame Cira dígame Cris dígame Tamaya usted se recorda más de los Elorrios Elorrios se dice cuando la gente habla una cosa buena de ti es como se le habla en español Elorrios 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 ¿no? usted se recuerda más de los Elorrios que ha recibido en su vida o de las ofensas que me dicen sinceramente yo supongo yo supongo que las ofensas las ofensas en tu opinión y tú Cris si no no la justicia habría que ver si empíricamente he recibido más ofensas más ofensas más ofensas o más más elogios pero creo que estoy de acuerdo con Cira y Tamava tú está que que me dijo creo que estoy de acuerdo con los compañeros es difícil olvidar las ofensas entonces 80% de la gente hago esto en grupos de educación en grupos pastorales en grupos sociales 80% de la gente recuerda más las ofensas do que los elogios y quien sabe disso con mucha propiedad es las plataformas las Big Techs sabe que cuanto más odio más gente dependiente de las redes digitales entonces hay que poner bastante odio por eso que yo me recuso llamar de redes sociales no son sociales porque crian más hostilidad do que sociabilidad llamo por el nombre técnico redes digitales entonces por eso que Google Facebook y todo eso exacerban super dimensionan toda la cultura de odio la cultura de la agresividad la cultura de la destrucción la necro cultura que viene de muerte necrofilia porque es eso que crea una enfermedad cada vez más común hoy que se llama nomofobia que es la dependencia de las redes hoy una enfermedad ya constatada y diagnosticada y regularizada por la Organización Mundial de la Salud nomofobia que es un número de personas que no logran desligar desconectar el celular ni 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 porque todo su dependencia como una droga una dependencia psíquica total de las redes entonces esa es la cuestión y reverter eso no es fácil sobretudo ese es un desafío para nosotros de izquierda como trabajar con las redes como trabajar con la internet todavía no sabemos la derecha tiene una ventaja impresionante en ese punto justamente porque a la derecha cuanto más odio cuanto más agresión cuanto más violencia mejor porque es eso que atrae las multitudes entonces la gente tiene que tener siempre un enemigo a quien matar incluso hoy hay encuestas en Brasil y otros países también la cantidad de suicidios que las redes tienen induzido por el cancelamiento por la exclusión de las ruedas de conversación porque las redes funcionan sobretudo para los jóvenes como un espejo de exacerbación del narcisismo e individualismo entonces ese es un tema que tenemos que profundizar cada vez más como transformar esta herramienta tan importante tan necesaria en una manera de hacer educación política progressista de izquierda no es fácil pero es un desafío yo siempre comparo las redes a las facas de cocina son necesarias hay que trabajar cocinar teniendo buenas facas en la cocina buenos cutillos los cutillos son necesarios pero también con los cutillos puedo assassinar puedo matar puedo herir puedo hacer muchas cosas malas cosas malas con ellos precisamente en este capítulo Freire habla sobre el problema cultural y sobre cómo la opresión y la dominación influyen a la cultura esto pues si lo traemos pues varias décadas después precisamente porque estamos hablando de las redes sociales tiene mucha vigencia y la forma en la que la educación puede ser una herramienta para superar estas problemáticas entonces si pudiésemos retomar poner de nuevo en el centro la cuestión de la educación en un contexto en el que nos planteamos como objetivo o como horizonte la revolución yo creo que educación primero tenemos que partir del pueblo y partir del pueblo en América Latina es partir de sus valores y uno de los valores es la religión y también otra cosa que solamente en los últimos años la izquierda tome en serio porque antes el prejuicio que viene de una equivocada tradición marxista yo ya hice trabajos y análisis sobre eso pero sería largo profundizar una interpretación equivocada de la frasezita la religión es ópio del pueblo sacada del contexto porque porque el mismo marx en el manifiesto comunista habla también que la religión es el grito de una sociedad sin corazón es el grito de protesto de aquel que es oprimido en fin ella tiene doble dimensión como la política sirve para liberar y sirve para oprimir entonces hacer educación política hoy partir del pueblo es considerar los valores del pueblo y los valores del pueblo son valores que parten de sus motivaciones subjetivas que son religiosas son éticas son de solidariedad de compartir los pocos bienes que tiene y de ahí tenemos que partir porque no se puede hacer educación política llegando ahí como un avatar proponiendo nuestras concepciones marxistas si la gente incluso no conoce ningún de los términos que utilizamos en el vocabulario marxista entonces tenemos que partir del mundo lo que Paulo Freire llama las palabras generadoras y las palabras generadoras del pueblo son muy distintas de las palabras generadoras de una sesión del partido comunista entonces eso es un trabajo de reeducación de nosotros educadores para poder trabajar con eficiencia con eficacia junto a la gente esencial del pueblo que tiene otro universo de lenguaje otro universo vocabular y también otros parámetros de pensamiento ese es un ejercicio de conversión a la cultura popular lo que Paulo Freire en este capítulo llama incluso de síntesis cultural que es muy importante nosotros lograrmos para que nuestro trabajo popular tenga efectividad sí y otro elemento que también me gustaría destacar del planteamiento de la pedagogía del oprimido tiene que ver con el tema de la esperanza ustedes hablaban ahí un poco de este fenómeno de la individualización del individualismo de la desconexión que hay entre entre los seres humanos o sea que se ha venido construyendo de la ruptura del tejido social a partir de todo este proceso del capitalismo y como la pedagogía del oprimido busca también la construcción de esa esperanza sobre nosotros mismos como seres humanos sobre nuestros hermanos y sobre la humanidad en términos generales entonces como una condición fundamental para para la construcción de esos otros mundos posibles es recuperar desde esos códigos del pueblo la esperanza que es importante que nosotros sigamos construyendo y alimentando exactamente la esperanza tiene que estar en nuestro corazón dentro de nosotros yo no puedo poner la esperanza en Fidel Castro en Chávez en Lula no puedo poner la esperanza solamente en un líder en un gobierno yo tengo que ser progén progénico progénico todos todas nuestras perspectivas no se realizan nosotros tenemos que ser revolucionarios hasta el último día de nuestra vida y no poner la esperanza fuera de nosotros en un partido en un líder y sofrer decepciones traumas psicológicos porque este partido este líder no ha correspondido a mis expectativas no justamente el trabajo de educación política de educación de pedagogía revolucionaria es hacer de nosotros revolucionarios en cualquier conciencia en cualquier situación yo siempre digo eso no tengo más esperanza de participar de la cosecha pero yo quiero morir semillas yo ya tuve esperanza cuando tenía 20, 25 años estaba en la lucha armada en Brasil pensaba que iba a participar de la cosecha después en la cárcel me convenci que la cosecha de un Brasil socialista de un Brasil distinto de este va tardar mucho pero para haber cosecha es necesario que haga semillas entonces justamente la educación popular tiene que tener este objetivo interiorizar esta esperanza o podemos decir eso también los europeos no soportan esta palabra utopía como decía Galeano y la utopía como horizonte siempre caminamos hacia su dirección y cada vez que caminamos nunca nos acercamos pero sirve para orientar nuestros pasos no tengo una pregunta solo quiero decir que si el mensaje de Freire es esencialmente sobre la importancia de la autoemancipación que no se puede emancipar que emancipar no debe ser un verbo transitivo más bien es algo que el pueblo la clase tiene que hacer por sí mismo estoy totalmente de acuerdo y para volver un poco a lo que dije antes sobre los errores de nosotros la izquierda me parece que este concepto pese a lo que se dice boca afuera pese al entusiasmo de Marx a partir de 2008 la izquierda se ha alejado cada vez más en los últimos 15 años o más de este no diría ideal ese principio básico fundamental y se nota de mucha forma hasta el eurocentrismo o el academicismo por llamarlo así y cada vez que el pueblo se levanta la izquierda está como no está preparado la izquierda digamos la izquierda con I no está preparado porque no han mirado más allá de la nariz entonces no y si eso es un mensaje de Freud y si la pedagogía es una parte importante de eso por cierto una de las grandes fallas de los partidos hoy en día es que no no educan que se han olvidado educar en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y me parece es totalmente vigente y es uno de los grandes logros del pensamiento latinoamericano poner énfasis en el poder popular en la auto-manicipación y en la prefiguración por eso ¿por qué? porque no había formación política ¿sabes? era una cosa de identidad social de los cuadros y no de convicción revolucionaria y cuando vino el neoliberalismo la gente se adecuó perfectamente al neoliberalismo justamente porque la socialdemocracia ¿qué ha sido la socialdemocracia? ha sido una medida muy inteligente del capitalismo para entregar los anillos y no perder los dedos delante de la amenaza comunista una vez que vino a barro es un muro de Berlín el capitalismo sacó la máscara de socialdemocracia y mostró su face real que es más cruel posible que justamente es un neoliberalismo entonces la gente de la izquierda se desmobilizó casi completamente hoy lo más difícil yo costumbo decir en Brasil no sé si ustedes están de acuerdo que el único hombre de izquierda que conozco en Europa se llama Papa Francisco porque es muy difícil encontrar un líder europeo que se destaque como una persona de izquierda que tenga credibilidad Francisco no hace una crítica contundente muy inteligente al capitalismo no habla la palabra capitalismo jamás pero siempre habla de que hay que buscar una alternativa a este sistema de muerte utiliza expresiones muy fuertes para evitar la palabra capitalismo pero usa muchas veces que esta economía de muerte entonces ahí tenemos que sabe este trabajo de educación que ustedes hacen es prioritario desde mi punto de vista profesor ya vamos a ir cerrando pero la compañera Tamaiba tiene por allí una cita que creo que es muy oportuna una cita del libro entonces vamos Tamaiba si puedes leer la cita y luego vamos a ir cerrando una cita con la que cierra el documento y me parece muy valiosa si nada queda de estas páginas esperamos que por lo menos algo permanezca nuestra confianza en el pueblo nuestra fe en los hombres y en las mujeres decimos hoy y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar estoy de acuerdo una hermosa cita bueno profesor y a todos los compañeros y compañeros que nos están viendo hemos llegado al final del programa recuerden compañeros y compañeras que pueden descargar el texto en la parte de abajo recuerden también seguirnos en Twitter y seguirnos pues en Youtube para que ustedes reciban la información sobre los nuevos programas nuestro agradecimiento muy profundo al profesor Frey Beto por acompañarnos el día de hoy también a Tamaiba del equipo de Escuela de Cuadros de Cris y de mi persona recuerden también que bueno en estos espacios nos encontramos pues estudiamos precisamente porque estamos comprometidas con la transformación de la realidad así es que nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!